El Buzz Lightyear dice... Esta persona dice... Y algo lo coge y lo lleva. Y después... Y después... Y después dice... Ok. Me encanta esta parte. Mira a Batman. The Batman. 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 Y después... Y después... Y después... Oh... 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 And that is... Tom Cruise... Popcon... Marvel... Woh... And that's... Oh my... i want to flip no but its hot its not even hot outside even I will fall in because its hot the corn the corn